Hola, bienvenidos al curso de ASP.NET Core y MVC. Vamos a hacer una pequeña introducción en lo que vamos a ver de temario a lo largo de todo este curso. Vamos a ver primero unas nociones básicas de lo que vamos a estudiar, sobre todo de ASP.NET, de MVC, etc. Luego veremos los conocimientos previos que debemos poseer para entender muy bien el curso y que no nos quede nada ahí latente. Como tercer punto vamos a ver ASP.NET Core, que es la estructura básica en donde se va a desarrollar todas las demás aplicaciones. Y finalmente veremos MVC, que es la aplicación Middleware en donde nos vamos a parar detenidamente y donde en principio es donde querremos programar.